Acá debemos buscar un m perteneciente a los reales tal que ambas raíces de esta ecuación, esta es una ecuación en definitiva de segundo grado x al cuadrado, x y término independiente seguramente tenga dos raíces bueno, tanto x1 debe estar entre menos 2 y 4 y x2 debe estar entre menos 2 y 4 vamos a suponer que es mayor que menos 2 y menor que 4 sin incluir menor o igual o sea que si yo me imagino esto como una parábola puedo verlo de varias maneras yo lo voy a tratar de ver acá gráficamente y después lo voy a resolver con la fórmula de Bhaskara la fórmula resolvente si yo grafico y igual a p de x a este polinomio voy a tener una parábola así como este coeficiente es positivo tengo, digamos, los cuernos para arriba esto va a ser x1, esto va a ser x2 cuando yo cambie m, acá esta parábola se va a correr para un lado, para el otro habría que ver como se corre y se puede hacer hallando la ecuación la forma canónica pero ahí nos estamos yendo un poquito de la álgebra ¿si? nos vamos más al análisis matemático este es un problema más de análisis matemático que de álgebra pero igual lo vamos a tratar de resolver desde el álgebra si yo voy a la forma canónica de esta función, de esta ecuación y veo como varía la posición del vértice de acuerdo al valor de m voy a ver que cuando m se mueva para un lado, para el otro la parábola va a tomar alguna de estas posiciones y tanto una raíz como la otra tendrán que estar entre menos 2 y supongamos acá 4 pero eso, hacerlo así no es lo que nos interesa ahora yo voy a tratar de resolverlo con las herramientas que hemos usado hasta ahora como es una ecuación de segundo grado yo voy a plantear a ver x cuadrado menos 2m por x más m cuadrado menos 1 igual a 0 acá tengo que el coeficiente principal es a b es menos 2m y c es esto entonces las dos raíces serán menos b o sea, 2m menos menos 2m más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado 2m todo el cuadrado menos 4 por a por este por m cuadrado menos 1 sobre 2 por a o sea que me queda 2m más menos la raíz de 4m cuadrado acá menos 4 por m cuadrado es 4m cuadrado y menos 4 por menos 1 más 4 se simplifica acá bastante la expresión porque esto se cancela con esto o sea que me quedan que ambas raíces son 2m más menos la raíz de 4 2 dividido 2 x 1 vamos a suponer que es 2m menos 2 sobre 2 2m menos 2 sobre 2 me queda m menos 1 y la otra raíz x2 me queda 2m más 2 sobre 2 igual a m más 1 entonces lo que yo tengo que plantear ahora son inequaciones para ver que se cumpla esto y se cumpla esto de esta condición yo voy a decir que m menos 1 debe ser menor que 4 y mayor que menos 2 sumo 1 en todos los términos de la desigualdad y me queda menos 1 menor que m y m menor que 5 esto debe cumplir m para que se cumpla esto y acá voy a plantear de esta desigualdad con esto que menos 2 debe ser menor que m más 1 menor que 4 resto 1 en todos los miembros de la desigualdad y me queda menos 3 menor que m y menor que 3 si yo me planteo que debe cumplirse esta condición y esta condición bueno en la recta numérica donde yo representaría los valores de m voy a tener m debe estar entre menos 1 y 5 esto es el 0 menos 1 5 tiene que estar acá pero además m tiene que estar entre menos 3 y 3 lo que me sirve de esos dos intervalos es la parte común porque estas dos deben cumplirse simultáneamente busco lo que se llama la intersección de esto y esto o sea que m debe estar entre 3 como valor máximo y menos 1 como valor mínimo o no o no o no o no o no